Un secreto a voces que cada vez se hace más evidente. La extorsión y el cobro de tributos o vacunas por parte de grupos guerrilleros y paramilitares colombianos en zonas rurales y hasta en la misma ciudad de Maracaibo es según los empresarios zulianos un flagelo que lejos de salirse de las manos de las autoridades es apoyada por políticos chavistas y militares. No hay un municipio del Zulia que aún no siendo frontera con Colombia hoy en día no tengan esa presencia como es Baral, Balmore, por ejemplo, de guerrilleros y paramilitares. El detonante del asunto parte de una reunión convocada por autoridades nacionales, regionales y municipales del Catatumbo en el sur del lago de Maracaibo a ganaderos con el fin de asesorarlos en temas como permisología y protección. Pero según el empresario Carlos Salaimo, la reunión terminó siendo manejada por el líder del Ejército de Liberación Nacional conocido como Eliezer. A la gente del trabajo, a la gente del campo, a la gente que le da comida al Zulia y al país lo invitaron a una reunión donde estaba presente ese comandante Eliezer, pero peor aún ahí estaba el comandante jefe de la Guardia Nacional del destacamento 115 cuya sede está en Santa Bárbara. En los municipios metropolitanos de la ciudad de Maracaibo es frecuente la extorsión de comerciantes y empresarios. En reiteradas oportunidades han detonado artefactos explosivos frente a negocios y locales que según Alaimo son de quienes se niegan a pagar el tributo o vacunas a los paramilitares. Uno habla con los ganaderos, uno habla con los empresarios agroindustriales y hay mucho miedo. Por eso que hablé de que aquí si no hay un trabajo de inteligencia, de contrainteligencia militar y de altos funcionarios policiales, esto no se va a acabar. Desde Maracaibo, Estado Zulia, le se reportó Gerard Torres. ¡Gracias!